Hola que tal, nos saluda Dux, aquí venimos en Spartalops, episodio número 7, parte número 2 Vamos a ver como nos va, que estamos con unos gorrones Y empecemos con esto de acá, nos van a dejar su me gusta para más Halo 4 Los jugadores no han podido escalar algo de posible, ok, vamos a borrar los que no tengan el contenido Así que, creo que es este de acá que no lo tiene Expulsar Adiós A ver, ahora Creo que sí, ya debe arrancar Sí, muy bien Eso me gusta porque Acá te dicen, no tiene el contenido, no hay problema, sácalo Y bueno Universidad Nacional de San Cosme Donde vamos a comer palomitas Con tallarín rojo Che A ver Para que sí, acá Al carajo Cada día se pone Cuidado, los defensores de avión no pueden sacarte de la crowd Está bien, tengo esto Ahí viene Ahí viene Porque estamos acá Quimpson, ayuda a la marina a asegurar esa barra Oh, está chévere esta parte, eh O sea, cada vez Espera, admitieron un poquito me lo aburrido Lo voy a admitir Pero cada vez se pone más interesante Pártame usted Así que discarguen los gorrones Al carajo Al carajo Cuidado, mira a los monstruitos Tome, puto Como vuelan Ah, viene con la espada Ah, lo cagué Lo que falta son armas Cuidado, aquí están los controles Acá, va para allá A ver, va el gorrón ahí a activarlo A ver, va el gorrón ahí a activarlo Ah, vamos ¿Dónde están trabajando? ¿Está todo en este barco cerrado? ¡Crimson! ¡Puede a los nuevos llegados! Estoy intentando todo lo que puedo aquí Para obtener los sistemas de vuelta en línea Estos gorrones son unas máquinas Para robar y matar Uy, el avión Oh, está chévere esta hueá, eh Al fin, estamos en el espacio ¡Ah, la mierda! ¡Mueran hijos de perra! Ahí está Este gorrón de acá Hay que me disparan, huevón No hay que meterle balas No hay que meterle balas No hay que meterle balas Toma, puto Acá caen como caca ¡Ah, su madre! ¡Está buena! ¡Uy, Sobibor! Ahí está Caen más huevos, mira ¡Mueera con solito malo! ¡Mueera con solito malo! En cabeza de alguien Roland, Crimson no puede cerrar las puertas a la 4.50. El artefacto del Dr. Halsey está causando una locura en el barrio del barrio. Pueda reciclar la sala de server en el nivel de ingeniería, ve si eso ayuda. Crimson, puedes activar ese levantamiento para obtener acceso a la sala de server. Ok, ahora sí, ya podemos salir. Somos unos gorrones. ¡Ah, carajo! ¡Nos salvo, los salvo, los salvo, los salvo, los salvo! Puta que idiota, vino de los enanos ahí. ¡Muéranse, hijos de perra! ¡Henganitos de mierda, muéranse! No sé que me recupero. ¡Mueran, basuras! ¡Un segundo! ¡Sporta Miller al Capitán Lasky! ¡Muéranse! ¡No volvamos! Desculpe, comandante. ¡Muéranse! ¡Muéranse la puerta de server salida! ¡No volvamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muéranse! ¡Mboletra! ¿Estamos ahí con el gorrones? Ah, Jarvik está acá arriba también. ¡Muéranse, Jarvik está acá arriba también! ¡Muéranse, Jarvik de mierda! ¡No lo dan risa! ¡Muéranse! ¡Los mataron! ¡Bien! ¡Activa el poder! ¡Gorron! ¡Activa el poder! ¡Ahí va a activar! ¡Los caballeros dorados! ¡Fuera el culo! ¡Fuera el culo! ¡Toma! ¡Que no vengan! ¡Que no vengan! ¡Fuera el perro! ¡Me cago los disparos! ¡Primera muerte! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Me dios! ¡Caballero dorado asesinado! ¡Asesinado! ¿Y ahora qué? Activa, activa algo ronda ya, muy bien ¿Es lo que me meto acá? ¡Se acercó a Infinity Ops, inmediativamente! ¡Ya quiero agarrarlo por atrás! ¡Vamos, vamos burrones! ¡Ay! ¿Otra vez? ¡Ajá lo que dijo también! ¡Otra vez! ¡No me hagas! No me han quedado todavía. Esto es importante. ¡Qué importante! La infinidad puede golpear si no me gustan. ¡Suscríbete! 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 ¡A la mierda! Cae como caca de paloma en un parque. ¡No! ¡No! ¡Déjete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! 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 ¡Roland! ¿Tienes una emergencia? ¡Sí! ¡Crimson! ¡A la habitación de engine! ¡Ahora! 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 ¡Buen trabajo, Crimson! ¡Puertas cerradas! ¡Y muy bien! Se han llegado hasta esta parte. ¿Quieres hacer un gorrón? ¡Bándame un tweet! Con tu... Con el video que más te gusta del señor Gato. Así nada más. Y tu Gamertag, obviamente. No agregaré más gorrones para que se unan a la pachanga. ¡Pues descárgate al menos los... Los DLC de estos, ¿no? Si quieres jugar conmigo, ¿no? Y con todos los gorrones que dan acá. Así que Universidad Nacional de San Cosme auspició este gameplay. No se olviden. Si deseas ser un profesional, alguien en la vida... ¡Métete a la Universidad Nacional del Cerro San Cosme! Así que me despido. ¡Un abrazo! Y nos veremos hasta la próxima, gamers. Saludos. Y ya sabes lo que tienes que hacer para hacer un gorrón. A huevo. Bye.